Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de un tema acerca de lo que son las creencias y una creencia que es muy limitante es la siguiente. Yo no merezco tener unas lindas vacaciones. Yo no puedo ir, yo no tengo tiempo, yo no sé cómo hacerlo. Es el no merezco, el no merecimiento y por esa creencia, por ese pensamiento, en el video anterior estábamos hablando de lo que era una creencia. Hoy voy a decirte de una manera rápida. Una creencia es un patrón, una guía, un conjunto de pensamientos, un conjunto de ideas que nos hacen crear un futuro. Entonces, si en mi idea, si en mi pensamiento hay una idea que es limitante y dice no merezco, yo no merezco. Entonces, como yo no merezco, entonces esas vacaciones, ese futuro que yo deseo para mí, que mi alma lo quiere, pero hay algo en mí que dice es que yo no lo merezco, yo no me merezco tener tiempo, yo no me merezco tener dinero, yo no me merezco disfrutar, yo no me merezco hacer lo que tengo que hacer. Entonces, esa creencia es en lo que tú realmente crees. Y recuerda, se crea lo que tú crees. Entonces, el secreto está aquí en vamos a identificar cuáles son esas creencias limitantes, cuáles son esos pensamientos que te limitan, cuáles son esas raíces del problema. Normalmente el problema nunca es el problema. El problema es simplemente una manifestación real, una manifestación física de algo que dentro de mí creo. Y como yo creo que no me lo merezco, entonces no va a ser posible para mí. Hay tres, digámoslo, hoy vamos a trabajar cuatro paradigmas. Y esos cuatro paradigmas nos da como resultado ocho factores que hacen que nosotros tengamos esas creencias limitantes. Vamos a trabajar ocho factores que nos limitan, ocho factores donde estamos nosotros atrapados, estamos dentro de un cuadrado y decimos, Dios mío, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me salgo de este cuadrado, de este cubo, de esta cárcel mental? Tal, porque el trabajo lo vamos a hacer con nosotros, no lo vamos a hacer ni con el tío, ni con el primo, ni con la mamá, ni con el papá. Aquí vamos a dejar a todo el mundo en paz y vamos a trabajar en nosotros mismos. Bueno, voy a trabajar entonces hoy esas creencias que te limitan. Yo no merezco, yo no puedo, yo no sirvo, yo no valgo, yo no sé. Ay, tantos, tantos yo no. Bueno, te invito a que compartas el video, voy a compartir también el video, porque realmente estas creencias, la gente a veces dice, no sé qué es una creencia o no le interesa, o simplemente creen que es una cosa muy complicada y no. Yo no merezco estas vacaciones, yo no merezco ir a este sitio, yo no merezco compartir con mis hijos, yo no merezco tener tiempo. Eso es una creencia y eso te limita a que tú logres lo que tú quieres, porque tú creas lo que crees, creas lo que crees, ¿ok? Y la creencia está basada en la fe, en el corazón, en el merecimiento, no solamente en el pensamiento, sino que aquí estamos ya tocando lo que es el corazón, yo merezco, yo merezco. Entonces vamos a trabajar en ese merecimiento y te agradecería que me ayudaras a compartir entonces el video. Voy a compartir por aquí, ay, hoy es, ay, se me había olvidado, hoy es el día del reto número 7, hoy estamos en el día del reto número 7 y voy a compartir aquí, si me ayudan a compartir, voy a compartir aquí en mi página. Si de pronto conocen a alguien que cree que no se merece, que siempre dice no tengo tiempo, no tengo dinero, no puedo, no sirvo, no me lo merezco, no sirvo, no valgo, esto es para poderte ayudar a que cambies realmente ese pensamiento. Bueno, entonces vamos a, vamos, oh, my God, me metí aquí en una cosa que no, ¡ah! ¿ahora yo qué hago? Ok, ya, 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 listo. Muchas gracias a las personas que compartieron el video y entonces, bueno, vamos a, voy a empezar a trabajar lo que son esas creencias limitantes. Lo primero es lo que yo creo es lo que puedo crear aquí en mi realidad. Entonces, bueno, voy a, voy a hablarte primero de los, de los cuatro paradigmas, el paradigma de la religión, el paradigma de la religión es el que cree, es la fe, es que yo creo que lo puedo hacer, es que yo tengo fe de que lo puedo hacer, pero si yo vuelvo y te insisto, si la creencia es creer y si la creencia es tener fe, la creencia está basada en la fe, la creencia está basada en, denme un segundo, que lo que pasa es que yo no puedo hablar sin escribir, claro que tengo el tablero, para eso compré el tablero, pero quiero tener como los puntos básicos aquí. primero, la creencia viene del verbo creer, 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 entonces la fe tiene que ver la fe, la confianza y si yo digo es que yo no me lo merezco, es que yo no merezco esas vacaciones, es que yo no merezco ganarme ese sueldo, es que yo no merezco tener ese tiempo, es que yo no merezco tener esa casa, es que yo no merezco tener ese carro, a veces no lo decimos porque nos da pena, pero dentro de nosotros, si yo te digo, Santos, vamos a unas vacaciones a Nueva York y nos vamos a la estatua de la libertad, inmediatamente, automáticamente, por dentro estás pensando, qué rico, pero no creo, ese que rico, pero que no creo, eso es un yo no me lo merezco, y si yo no me lo merezco, entonces es muy, ya puse una creencia, ya creo que yo no voy a poder, que yo no voy a hacer eso porque no tengo el derecho a disfrutarlo, entonces, la creencia es la fe, es la confianza y es en lo que yo creo y ahí vamos a hablar con la, esa es el primer, digamos, donde estamos atrapados, es en esa parte de la religión, porque la misma, estamos atrapados en esa parte de la religión, déjenme un momento, yo abro mi libro, porque voy a, quiero, quiero tener una, una secuencia con el libro, este libro se llama Todo es posible, inventa tu futuro, y acá quiero leérselos, porque, quiero estar con una secuencia, dice, nuestra cultura hispana está basada en cuatro paradigmas, que son política, religión, educación y la economía, cada una de ellas dice lo que puedes y lo que no puedes hacer, entonces, en ese orden de ideas, entonces, la política, voy a anotar, voy a ir escribiendo primero, la política, dice, da el poder, ¿sí? Es decir, puedes o no puedes hacer que todo sea posible, la economía da dinero, entonces, la economía da dinero, y te dice si tienes o no tienes el dinero para hacer realidad tus sueños, entonces, yo te digo, Juan, vámonos de vacaciones, vámonos para, para China, vámonos para, no sé, cualquier parte del mundo, vámonos para Nueva York, pongamos Nueva York, que aquí atrás tengo a mi linda y bella estatua de la libertad, mírala aquí, entonces, yo te digo, Juan, vámonos para acá, para Nueva York, y nos vamos a disfrutar unas lindas vacaciones, y tu mente inmediatamente dice, es que no creo que sea posible, no me lo merezco, inmediatamente hay una maquinita que dice, no tengo dinero, ¿por qué? Porque estás en el paradigma de la economía, porque todo se mueve con dinero, entonces, ni siquiera te atreves a pensar, porque es que no tengo dinero, entonces, todo se limita al dinero, ese es el segundo, digamos, el segundo paradigma. Luego, la ciencia te dice, la ciencia da conocimiento, está científicamente comprobado, entonces, te da el saber, entonces, tercero, la ciencia dice, es que no sé, no sé, es lo primero que te sale, no sé cómo ir, no sé cómo ir, no sé cómo coger un avión, no sé cómo transportarme, no sé cómo llegar, no sé dónde puedo acudir, entonces, ese no sé, es otra creencia que te está limitando. Y esa es la tercera, ahora, la cuarta es la religión, la fe, la cuarta es la religión, es la fe. Dice, solo crees que existe porque lo ves, crees porque lo ves, quiere decir que te falta fe, ¿sí? Pero resulta que esta parte, esto está en la página 57 para los que están leyendo el libro, se llama Todo es posible, inventa tu futuro, y debajo del link, debajo del video, les voy a colocar el link del libro. El libro, hay que leerlo, digámoslo, entendiendo cada palabra, cada significado, porque de verdad que nos invita a reflexionar y nos invita a, bueno, aquí ya lo coloqué, ahí estamos, voy a hacer el tema, ahí está el libro, está en Amazon, lo pueden conseguir en papel, lo pueden conseguir en Kindle, y vamos a seguir leyendo porque quiero trabajar con la secuencia del libro. Como puedes observar, estos cuatro paradigmas trabajan desde distintas disciplinas, que se quedan aisladas unas de otras, sin ninguna conexión entre los tres cerebros. Entonces, imagínense ya lo que estamos haciendo, estamos hablando de religión, estamos hablando de política, estamos hablando de economía, estamos hablando de ciencia, y estos cuatro paradigmas los vamos a conectar con los tres cerebros. Se va complicando un poquito la cosa, y por esa razón es que no, no, nada es posible para ti, porque estamos atrapados en todas estas distintas disciplinas, y estamos aislados totalmente. Entonces, ¿qué te quiero invitar? Te quiero invitar a que te empieces a conectar, y empieces a decir, es que yo no me lo merezco, yo no puedo, yo no sé. Es tan simple como cuatro palabras, y te las voy a resumir, y ya te las voy a resumir, pero quiero seguir leyendo. Como puedes observar, estos paradigmas trabajan desde diferentes disciplinas que se quedan aisladas unas de otras, son puntos aislados unos de otros, sin ninguna conexión entre los tres cerebros, quedándote encerrado, quedándote atrapado en estos ocho factores que son los que te encasillan y te hacen esclavo de las creencias. Entonces, aquí somos esclavos, pero ¿esclavos de quién? ¿Esclavos de la religión? ¿Esclavos de la política? ¿Esclavos de la economía? ¿Esclavos de la ciencia? ¿O esclavos de vos mismo? Porque yo no soy esclava, yo soy esclava ¿de quién? Te pregunto, Lupita, ¿cómo estás? Te pregunto, ¿de quién eres esclavo? ¿Realmente estás atrapado? Es como si, me gustaría tener un, han visto cuando una obra de teatro tiene las marionetas donde cuatro entidades manejan la situación y yo estoy dentro de esto, pero realmente yo puedo cambiar la percepción y salirme de ahí y que esto siga rodando. O sea, no, entonces, no me tiene atrapado esto, estoy esclava, pero de mis propias creencias, es en mi pensamiento, nadie me tiene atrapado, absolutamente nadie, no es el afuera. Es que yo no me lo merezco, es que yo no puedo, es que yo no sé y mira que yo digo yo, cuando yo te hago una pregunta, Lupita, cuando yo te digo, Lupita, ¿cómo te llamas? Lupita, vamos de vacaciones, Lupita, vámonos, ven, Lupita, ven, te invito aquí a la Estatua de la Libertad y que nos demos unas vacaciones y que nos vamos y nos tomemos fotos y que hagamos un coaching y que nos vamos por el barco en la ciudad de Nueva York. Inmediatamente dice, yo no puedo. ¿Y dónde te señalas? Yo no puedo, yo no me lo merezco, yo no sé, yo no sirvo para eso, es que yo no hablo inglés, es que yo no sé. Y ese yo está aquí en el corazón. Entonces, estamos totalmente desconectados de nosotros mismos. Cuando yo digo yo, yo no digo yo acá. O sea, si tú me dices, María Imelda, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María Imelda, yo, soy yo. Entonces, yo quiero, yo, fíjate cómo digo yo, yo lo digo, yo quiero. Me da risa, como, oh my God, está haciendo un calor. Mira, estoy sudando. Bueno, no me quiero salir del tema. Entonces, todo lo vamos a empezar a centrar en el yo. Yo, María Imelda Cardona. Yo, Lupita Martínez. Yo, Adriana Montoya Carvajal. Yo, Jorge Hernán Zapata Jaramillo. Yo, Eli Rives. Yo, Héctor Taborda. Yo, Santos Poma. Yo, Daniel, bueno, el apellido no lo sé pronunciar, insaurante. Wow. Yo, Marco Cardona, mi primo. Bueno, digo primo, yo sé que no somos primos, pero de apellido. Yo, Azucena Caterina. Entonces, yo, María Imelda Cardona, necesito y no necesito. Quiero, deseo o me gustaría ayudarte a que empieces a pensar. O sea, yo soy un ser que quiere y que se lo merece. Yo me lo merezco. Yo puedo. Yo tengo. Yo valgo. Yo sirvo. Pero desde yo. Dejemos de echarle el problema. Primero. Partí. Voy a... Es que... Es que... Es que... Ay, señor, ayúdame. Me gustaría escribir. Pero es que escribir me implica... Esperen un momento. A ver. Oh. Un momento que definitivamente... Me dicen cómo está ahí. Ahí cómo se ve. ¿Bien? Listo. Y... Entonces, la voy a voltear. No. Así no era. Oh, my God. Ayer me pasó lo mismo. Ok. Quedó tocido. Bueno. Más adelante tendré un estudio. Por ahora, no tengo estudio. Por ahora, esto es lo que hay. Ok. Vamos a ver. Wow. Entonces. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí. ¿Cómo lo ven ahí? Ahí está bien. Oh, my God. Ahí. Está bien ahí, ¿cierto? Ok. Entonces. Yo. Vuelvo y juega. Yo. Soy. Aquí en este. Yo soy. Y cada uno se coloca. Cada uno se va a colocar su nombre. Entonces, estamos atrapados en una, en un punto, en otro, en un punto. Y este punto es la política. Entonces, no puedo. El poder. Estamos atrapados en otro, en otro punto, y es la economía. Estamos atrapados en otro, en otro punto, y es la ciencia. Y estamos atrapados en otro, en otro punto. Es que estoy tratando de escribir de acuerdo al libro. En otro punto, en otro punto, de acuerdo a la religión. Estos cuatro puntos, y yo estoy aquí. Yo soy, en este caso, Marimenda, ¿no? Cada uno se pone su nombre. Entonces, el detalle aquí es que yo estoy en el centro. Digamos, esta es la política. Esta es la economía, que es la que da el dinero. Este es el poder, porque económicamente puedo hacer las cosas. Puedo abrir un negocio. Puedo, me dan los permisos. O sea, son los que manejan realmente el poder. La religión es la que te da la fe, la creencia, ¿sí? Y la ciencia es la que te dice el saber. Entonces, aquí es yo puedo. Aquí es yo tengo. Aquí es yo sé. Yo sé. Y la religión es yo creo. Ok. Hasta ahí, si me pueden, me pueden, lo que pasa es que no estoy viendo lo que escribo, lo que ustedes escriben, pero si me pueden decir, lo tienen claro. Pero hasta ahí ya tenemos claro los cuatro factores. Lo estoy explicando de una manera que lo pueden entender. Están viendo bien el tablero. Me dicen, sí, no, un corazón, lo que sea, pero que yo sepa realmente si voy bien. Porque es que a veces, a veces no sé cómo estoy porque estoy al revés de mi cámara. No me estoy viendo ni los estoy viendo a ustedes. ¿Me pueden dar un sí, no? Y continúo, por favor. Si son tan amables. Entonces, cuatro, estamos, estoy dentro. Yo soy una persona que estoy atrapada dentro del poder, dentro de la política, dentro de la economía, dentro de la ciencia y dentro de la religión. Por eso son cuatro paradigmas. Estos cuatro paradigmas me están limitando y entonces cuando yo, uno, este es, me limitan. ¿Cómo me limitan? Con lo que yo creo. Entonces yo, lo primero que creo es, yo no me lo merezco. Yo no puedo. Y si yo no puedo, ¿en dónde está este? Yo no puedo. Yo no creo. Yo no sé. Yo no tengo. ¿Cuántos factores hay en este momento entonces? Entonces, ahí es donde acá vuelvo y te invito a leerte el libro. Dice, quedándote encerrado en estos ocho factores que son los que te encasillan y te hacen esclavo de las creencias. Entonces, aquí estás encasillado. El esclavo, el esclavo, el esclavo es el que está encerrado. Estás encerrado. Estás atrapado. Encerrado. Encarcelado. Esclavo. Esclavo. Pero ahí en este caso estás esclavo. ¿De quién es el problema? De la política. No. No. No es un problema de política. Es un problema de religión. No. Porque es un problema de lo que tú crees y lo que tú crees está en tu mente y está en tu corazón. Si yo digo, yo no me lo merezco, yo estoy diciendo yo, mi corazón no lo cree, yo no puedo, yo no me lo merezco, yo no sirvo. Ese yo no tiene nada que ver porque es individual. Y como es individual, yo puedo, yo quiero, yo deseo hacer un cambio y yo no voy a luchar con la política. Entonces, mira, mucha gente aquí dice, ay, es que ya entró el político. Es más, yo no hablo ni de política. No sé si se han dado cuenta que yo nunca hablo de ningún presidente ni ningún ser que esté en el poder. Porque la verdad no me interesa. Porque la política es necesaria para mantener una estructura, pero yo puedo quitarme de ahí. Entonces, hoy vamos a ver cómo salirnos de esta esclavitud, porque esto es una esclavitud de mis creencias. No estoy hablando de una esclavitud de la política, no estoy hablando de una esclavitud de la religión. Yo los voy a dejar quietos y yo me voy a salir, pero de mi creencia y de lo que yo merezco, de lo que yo siento y de lo que yo, María Inmelda Cardona, cree. Es lo que yo creo y lo que yo te estoy invitando es a lo que a que tú lo puedas en vez de colocarte acá y decir, ok, yo puedo. Entonces, vamos a empezarnos a salir. Listo. Quiero terminarles de leer para continuar con esto. Entonces, ya quedaste con ocho factores, que es el puedo, el no puedo, el tengo, el no tengo, el sé, el no sé, el creo y el no creo. Con todo esto, quiero decir que nuestra mente está encuadrada en uno de estos paradigmas. Te daré un ejemplo. Si estás en un trabajo regular, no puedes mostrar tus emociones porque eres un ser racional. No puedes decir que estás triste porque tu esposo te dejó o te puso los cuerdos. En este momento, según el empleador, debe ser productivo. Pero, ¿cómo vas a ser productivo si tienes un conflicto cerebral? ¿Cómo lo superas si el cerebro es un todo que se conforma por los tres cerebros? Acuérdense, los tres cerebros. Y para ser productivo y creativo en tu trabajo, tienes que tener encendido el 2% de las neuronas. Sin embargo, este porcentaje de neuronas ya está ocupado con la tristeza que sientes. Por lo tanto, no puedes hacer lo que tu jefe quiere, que es ser productivo. En resumen, sí es muy importante aprender las herramientas necesarias para lograr crear nuevas conexiones. Apagar y encender diferentes partes del cerebro y poder ponerlo en tu parte. Voy a dejarlo hasta acá. Mañana continuamos con el tema. El detalle aquí es cómo yo conecto entonces esas neuronas, cómo conecto, cómo enciendo las neuronas y cómo me salgo de este cuadrado. Entonces, puedo, no puedo. Entonces, yo puedo crear un punto por fuera y digo, yo puedo. ¿Sí? Puedo crear otro punto por fuera y decir, yo tengo. Puedo crear otro, otro, otro punto por fuera y decir, yo sé. Y puedo crear otro punto, otro punto por fuera y decir, yo creo. Cuando, fíjate que aquí este yo, yo no lo he sacado del centro. Yo no lo he sacado, entonces yo no les estoy diciendo, vamos a dejarnos de la política, vamos a dejarnos de la religión, vamos a dejarnos de la ciencia y vamos a dejarnos de la economía. No es un espacio físico, es que tu mente la puedas conectar con tu corazón y puedas empezar a decir, yo me lo merezco, yo puedo, yo tengo, pero independiente de quién te lo diga afuera, alejándote de esas creencias. Por eso, vuelvo y repito, una creencia es un pensamiento, un conjunto de patrones o de guías que te obligan a hacer y a quedarte encerrado dentro de estos puntos. Si yo te digo que podemos crear puntos afuera y simplemente conectarlos, no te tienes que cambiar de ciudad, no te tienes que dejar del marido, no tienes que dejar a tu papá, no tienes que dejar a tu mamá, no tienes que dejar él. A veces, y te lo digo porque muchas personas creen que el problema está en la ciudad, entonces es que yo no puedo aquí porque es que esta ciudad está perdida, es que esto aquí no hay dinero, es que yo creo que lo mejor es que mi marido dejara a mi marido porque mi marido no me apoya, es que yo no voy a hacer esto porque es que mi papá no deja, no, es que yo no merezco esto porque es que mi tía me dijo que no sé qué. Entonces, yo no puedo porque mi papá me lo dijo, yo no creo porque mi mamá me lo dijo, yo no sé porque mi mamá me dijo que eso era muy difícil y yo no tengo dinero porque es que aquí en el pueblo no hay dinero y todo está en tu mente, todo está en tus creencias y lo vamos a sacar de ahí y vamos a crear un nuevo paradigma, una nueva forma de ver las cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Bueno, entonces vamos a ver, yo puedo, entonces conecto este con este, me salí del cuadrado sin salirme físicamente, sin dejar al marido, yo no he dejado a mi marido, ni he dejado de querer a mi papá, ni he dejado de querer a mi hermano, ni he dejado de querer a nadie, yo puedo. Miren, hice un salto cuántico, por eso esto se llama herramientas cuánticas. Entonces, yo digo, ah, ok, yo puedo, yo tengo, yo tengo, ay, me está gustando esto de los colores. Esto es, yo sé, y esto es, oh my God, mira, este es, esto es, esto es. Y, y entonces yo tengo, yo sé, y creé con esos cuatro paradigmas, con este cuadrado que yo estaba esclavo aquí, al salirme y ver otro punto de vista, fíjate que es mental, fíjate que es de la mente, fíjate que es de creer. Yo no he hecho ningún cambio, yo no he tirado al marido al fuera, porque a veces creemos, es que mi marido no me deja, es que mi mamá no me deja, es que mi hija no, es que mi hija se me gasta todo, es que, es que, es que. Entonces, yo lo que quiero invitarte es a que dejes de echar la culpa afuera y simplemente lo que hice aquí fue que cambié la perspectiva de que yo puedo, cambié la perspectiva de que yo tengo, cambié la perspectiva de que yo sé y cambié la perspectiva de que yo creo. Perdón, aquí, perdón, aquí, aquí me, 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 este, este es con este. ¿Sí? Entonces, aquí formé un cuadrado en yo puedo, yo tengo, yo sé y yo creo. Formé una información por fuera y esa información por fuera, déjenme, ay, compré el producto que les había dicho, que ayer no podía borrar. Vamos a ver si puedo borrar. Vamos a ver si me sirve la borrada. Bueno, está como complicado, esto se pega. Borrémoslo aquí y pongámoslo aquí. Ok, es aquí este cuadrado. Listo. Entonces, no sé si ven qué, qué, qué figura ustedes pueden ver acá. Todo depende y aquí entra una cosa que es muy importante y es la perspectiva. Perspectiva. Todo depende de la perspectiva. Yo no he cambiado, perdón, yo no he cambiado acá, digámoslo, no tiré, no cambié de país, no cambié de esposo, no cambié de familia, simplemente cambié mi forma de pensar. Yo puedo, fíjense dónde conecto el yo. Cuando yo digo yo puedo, lo estoy diciendo del corazón, porque yo me lo merezco, porque yo sé, porque yo estoy convencida de que esto funciona de esta manera, porque yo sé que si eres esclavo de las creencias, las puedes cambiar, empezando a interiorizar y empezando a verte y a empezar a decir, yo dejé el afuera, dejé el afuera, simplemente cambié un punto de vista, yo puedo, simplemente cambié. Y aquí formé una figura diferente a este cuadrado. Me salí de la cárcel. ¡Ey, bravo! ¡Felicitaciones! Bueno, esto es, a ver, vamos a ver qué es que, esto cómo, cómo es que esto funciona. ¡Ah! ¡Ay, estoy más enredada! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! Ustedes saben las vueltas que doy para hacer esto. Pero bueno, este es parte del proceso. Bueno, terminé por hoy. Me encantaría que me dijeras qué aprendiste, me ayudas a compartir el video. Realmente son ocho, son cuatro paradigmas y los convierto en ocho. Me salgo y convierto una figura totalmente diferente. Eso es otra perspectiva, es otra manera de mirar las cosas. No me tengo que cambiar de ciudad, no me tengo que cambiar de nada, no tengo que dejar al marido, no tengo que cambiar de papá ni de mamá. Simplemente cambio mi perspectiva y empiezo a valorarme, empiezo a decir, yo puedo, yo tengo, yo sé y yo creo que lo puedo hacer. Y yo estoy convencida de que todo es posible para ti y estoy convencida de que todo es posible para ti y que tú puedes inventar tu futuro. Es cuestión de entrenar la mente con el corazón y tener una perspectiva diferente. Te invito entonces a que mañana nos volvamos a ver. Este reto de los 45 días es para precisamente para eso, para retarte a que puedas hacer un cambio, que puedas ver las cosas de una manera diferente y que puedas realmente lograr lo que tú deseas y hacer ese trabajo. Porque nosotros tenemos una misión, tenemos algo que hacer aquí en esta bella y hermosa tierra que se llama Paraíso. Que estoy escribiendo otro libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, pero las puertas del cielo están abiertas para ti siempre y cuando puedas comprender y puedas salirte de esa cárcel mental en que estás. Pero es una forma diferente de salirme, de ver las cosas. Yo no me moví del lugar, simplemente cambié mi perspectiva y creé otro cuadrado con lo mismo que me limita, pero en el empoderándome. Yo puedo, yo merezco, yo sé, yo tengo y yo creo que todo es posible para mí. Y fíjate donde digo Marco, cuando dices yo creo, donde pones tu mano y cuando lo dices con fuerza, donde la pones y dices yo creo, yo puedo, yo sé, yo me lo merezco. Bueno, los dejo, mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Entonces, esto es un reto, esto es un verdadero reto, tener todo a las 11 y 11, pero me encanta, me encanta porque yo me lo merezco y yo lo puedo hacer y yo sé que lo puedo hacer todos los días a las 11 y 11. Y esta es una realidad y yo lo que estoy viendo es que yo puedo crear mi propia realidad independiente de los cuatro paradigmas. Bueno, los dejo, mañana continuamos entonces. Mañana vamos a continuar. Yo quiero hacer del libro prácticamente mañana vamos a trabajar. Le voy a leer esta última partecita. En resumen, sí es muy importante aprender las herramientas necesarias para lograr crear nuevas conexiones, apagar y encender diferentes partes del cerebro y poder ponerlo de tu parte. Hoy que hicimos, hoy hicimos visualmente estábamos atrapados en estos cuadrados, pero con el enfoque, con la atención, logré salirme y crear otra dimensión, crear otro, otro, otro mundo. Y ahí es donde nosotros vamos a crear otra realidad diferente a la que tenemos sin ponernos en problemas, en guerras, en lucha, con el poder y no sé qué. O sea, no, es un trabajo interno. Entonces, hoy aprendimos. Hoy les di una herramienta necesaria para lograr crear nuevas conexiones. Hoy nuestro cerebro, el rectiliano, el cerebro límbico y el cerebro humano acabaron de crear nuevas conexiones porque vieron que desde este punto yo puedo crear diferentes puntos de vista. Y lo que hice fue crear nuevas neuronas. Fíjense que yo no peleé con esto. No se trata de quebrar, no se trata de luchar, no se trata de matar, no se trata de decir, ¿sabes qué? Voy a matar a mi papá que no me deja y voy a matar a mi esposa que no me deja y voy a matar hasta el perro que no me deja. No se trata porque las neuronas no se matan. Las neuronas simplemente se dejan quietas, no se pelea con ellas y se crean nuevas conexiones neuronales. Fue lo que acabamos de hacer hoy. Entonces, creamos nuevas conexiones neuronas, apagamos unas, apagamos la del no puedo, la del no tengo, la del no merezco, la del no sé y encendimos otras que quedamos empoderadas y dijimos, sabes que yo sí puedo, sabes que yo sí tengo, sabes que yo sí lo voy a hacer, sabes que yo sí lo creo y me empoderé, me valoré, me creo lo que yo estoy diciendo. Y de esa manera, entonces, apagamos unas neuronas, encendimos otras y puse el cerebro de mi parte. Yo me la creo, yo me la estoy creyendo, de verdad, yo me la creo. Entonces, como yo me la creo, yo puedo y como yo puedo, todo es posible y realmente es un proceso, pero esto se hace en retos de 45 días porque en 45 días se crean nuevas neuronas. Mañana vamos a hablar de por qué pienso que la información, que esta información es muy importante y que se debe manejar a nivel educativo, pero no me estoy metiendo en la educación como tal, sino que me estoy metiendo en reeducarme y una de las razones por las que hago estos videos es que yo misma me estoy educando y me educo con ustedes. Y ese es mi reto, realmente es educarme de nuevo porque pude aprender algo cuando se los plasmo y cuando se los enseño, lo veo de otra manera, veo otro punto de vista y qué rico poderles realmente ayudar de corazón. Bueno, los dejo, mañana nos vemos a las 11 y 11. Chao, me ayudan a compartir el video. Veo que nadie me escribió, ay sí, todo lo que me escribieron. Ay, estoy, no había visto todo esto. Perdón, hola, buenos días. Voy a empezar a mirar qué me escribieron. Bueno, yo ya terminé, el que quiero salir, si se puede salir. Lo único es que voy a ver todo lo que me escribieron. Bueno, voy a empezar. A Susana, a Caterina, hola, a Marcos, hola, a Daniel, hola, a Santos, Poma, hola, a Héctor Taborda, hola, a Eli Rivas, hola, a Jorge Hernán, hola, a Lupita, hola, ay, todo lo que me escribieron, Adriana Montoya Carvajal, hola, Adriana, vos estás por aquí, en Nueva York, te he visto por aquí en Nueva York, en estos días nos vemos. Caterin, Mariela Lendos, hermosa, bella, ¿dónde andabas? Oliva, hola, ¿cómo estás? Y gracias por compartir el video, que veo que compartes el video. Diego Ruiz, hola. Lupita Martínez, todo bien explicado. Thank you, Lupita. Gracias. Gracias, amo hacer esto, definitivamente. Oliva Alcántara dice que sí. Ana Toro, hola, mi Ana Bella, qué gusto saludarte. Damián, qué gusto. Cristian González, gusto saludarte. Vamos a ver qué dice Joana. Y la pregunta que yo hice es, ¿qué aprendiste hoy? De verdad, es lo único que quiero que aprendas. Aprendí que debo trabajar en cambiarme desde dentro, pienso y siento, y no desgastarme cambiando al otro, donde no tengo control. Bravo, eso era lo que yo quería. Me encanta, Nancy. Gracias. Gracias porque realmente me encanta. Me encanta saber que a mi papá lo amo. Yo adoro a ese viejo hermoso, pero no lo puedo cambiar. Ese es un viejo. Ya, dejémoslo, dejémoslo. Lo sigo amando, pero yo creo otra realidad para mí. Lo pudieron ver gráficamente. Por eso era que necesitaba eso. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola, Adriana, mi bella y hermosa. I love you so much. Bueno, ya veo que estos fueron los que me escribieron. Gracias. A ver, ¿qué más? No sé. Si alguien quiere compartir algo diferente. Realmente las personas que no alcanzaron a ver el video completo, les invito a que lo vean porque realmente vale la pena poder inventar nuestro futuro y vale la pena realmente crear una realidad, no moviéndonos de sitio. Yo me acuerdo cuando, ya voy a cerrar, me acuerdo cuando me vine para Estados Unidos hace 16 años y la psicóloga, que toda la vida he tenido psicóloga de cabecera, la loca de María Emel. La psicóloga me decía, y yo no, es que yo me voy a ir para Estados Unidos porque yo sé que allá voy a tener un mejor futuro, yo voy a poder hacer una vida con mi esposo, voy a poder criar a mi hijo. Y Santiago tenía cinco años y la profesora, y con esto los dejo. La profesora me dijo, ay María Emelda, eso no va en que usted cambie de ciudad, eso no va en que usted cambie de familia, eso no va en que usted cambie de entorno, el cambio tiene que ser interno. Y ella me lo dijo hace 16 años, entonces hace 16 años yo cambié de ciudad, cambié de entorno, cambié de ambiente, cambié, dejé a mi papá, dejé a mi mamá, dejé a mis amigos, dejé todo el mundo. Porque aquí en Estados Unidos yo, mejor dicho, saben que mi matrimonio iba a funcionar, porque no funcionaba por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá y por culpa del pueblo. Y resulta que me vine para acá y al año me separé, y la psicóloga me dijo, ok, bájase, y le dejo esta frase, y con esta frase los dejo y cierro. ¿Quién quita que mi Dios permita que la Virgen pueda que él cambie? Vuelvo y se las digo, ¿quién quita que mi Dios permita que la Virgen pueda que él cambie? Algún día él cambiará, si no, eso es mentira, nadie va a cambiar, excepto que yo decida que yo cambie. Entonces el cambio que quieres ver en los otros es el cambio que tú tienes que hacer. Y de esa manera cambia tu entorno, fíjate que no tuve que cambiar, no tuve que pelear, no tuve que quebrar nada, simplemente cree otra dimensión. Y eso es lo que se llama física cuántica o saltos cuánticos, pero vámonos por pasos porque el concepto como tal hoy era hablar de creencias. Bueno, los dejo. Hola, Luz. Luz, necesito que nos vamos para la playa, mi amiga linda. Bueno, Adriana, chao. Hablamos hoy, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Chao.